...y seis. Olivera Ruso juega por la izquierda. Viene para el jugador Goyeni. Goyeni otra va para el otro Olivera. Acá viene recuperando la pelota y se queda con ella Cristian. Levantará. ¿A dónde la va a poner? En el círculo central. Bajó bastante bien. Se queda con la pelota ahora el jugador Bruno. Gira Bruno rodeado por tres. La va a perder. Lucha y se la lleva de guapo nomás. Después la perdió definitivamente. Aparece Brunelli. Saca la pelota del zaguero. Brunelli la dio por este lado para García. La pisa, la aguanta, la masa y la esconde. Lo tiene Serriquita Gargano. También está Serriquita Cristóbal. El cambio de frente García bastante bien. El Chori ahora se fue a jugar por allá en el solcito. Ustedes que se quejaban que estaba en la sombra. Levanta el Chori. Que pase metió para Facundo Kidd. Al medio el argentino. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! El argentino. Entró Hernán Rivero para definir primero todo. Nace de la zurda. La categoría, la calidad del Chori Gonzalo Castro. Lo mandó a correr a Facundo Kidd. El lateral por la izquierda. Vio el hueco y se mandó. Hizo un desborde bárbaro. Gana espalda de los marcadores. Desborda Facundo. Salió lejos. Guirín. Desesperado. Presuroso el arquero. La pelota al medio. Y el argentino Hernán Rivero. Convierte por primera vez con la camiseta de Rivero. Lo festeja. Lo grita. Lo celebra. Lo dedica. Rivero. Pasa a ganar Rivero. Rivero uno. Plaza cero. Golazo de Cololó. El Chori. Clase, talento, experiencia. Todos los años de fútbol al servicio del equipo. Pase milimétrico. Después Kidd. Juventud. Carrera. Y pelota al medio. Para que el goleador haga lo que hace un goleador. Encontrarse con la pelota de frente al arco. Y empujarla para festejar. Riverera más. No lo podía plasmar. Llegó el gol de Rivero. Gana River. Y está bien. Fútbol. Por Carve. Hidrator. La pelota al córner. Tiro de esquina para River. Quedan cuatro minutos. Malodición del árbitro. Hidrator. Especialistas en mangueras y conexiones. Industriales en bronce. Haceres inoxidable y pvc. Todos los ministros industriales somos Hidrator. Más de 40 años. Hidrator en Uruguay. Hidrator en Cuarencas y Galicia. 29.08. 58. 74. Hidrator.com. No tiene apuro River. Por eso cruzó lentamente la cancha para mandar el centro. Y allá va Facundo Gil. El centro va precioso. Se cerró. Piden infracción. El cabezazo de Dos Santos. No vale. No vale. Cobró falta en el ataque. Qué bien que cabeceaba Dos Santos. Solo lo habían dejado. Cabeceaba Dos Santos para poner el segundo. Explotaba de julio todo el estadio de River. No vale el tanto. Cobró falta en el ataque. Habrá tiro libre. Que corresponde a Plaza Colonia. A la hora de comprar un pollo. Que sea fresco y natural. Los pochos frescos y naturales de Granja y Amícola. El Poyote. Un sabor único y natural. Probalo. El Poyote. Con tarjeta D. Tenés tres pagos para comprar. De comestibles en centro de supermercados y primer mercados. Todo el país. Todos los días. Todo el año. Sentite bien Uruguayo. Tenés tarjeta. De la tarjeta de todo. La falta fue igualita. Pero muy similar a la de el gol que le anularon a River también ya en el segundo tiempo. Otro manotazo. Sí. Cobra esta. Y no cobra esta. Claro. Pero ahí había una diferencia de criterios. Se está esperando Ribeiro. Vale destacar que en esta la vio el árbitro del partido. Esta la cobró él mismo. No a su gerencia del VAR. Está esperando que le den el ok. A ver qué dice el árbitro Diego Ribeiro. Esperamos todos en este nuevo fútbol que tenemos ahora. Donde hay que esperar que le digan al árbitro Ribeiro qué hacer. A ver qué dice Ribeiro. Están chequeando a través del VAR. Recordar que el árbitro del VAR es Esteban Osochich. La va a ir a ver. Pero este ni lo grité. Ese, Ribeiro, pará. Este ni lo grité. Lo cobraste antes. ¿Será, Pablo? Sí. Para mí fue igual que la cobró anteriormente. Osochich lo llamó. ¿Y qué le puede haber dicho? Vení a ver si te parece igual que la otra. Igual. Amaral se deja caer. Si Ribeiro consideró que la otra era empujón. Esto es un toque y Amaral se deja caer. Desde mi punto de vista, con la interpretación de la jugada. Y otra vez, con dos jugadores que no participan de la disputa del balón. Amaral debería sancionar el gol. Bueno, veremos qué dice el árbitro Diego Ribeiro. Para mí es igual que la otra. Quizá un poquito menos. Pero la otra le parece que fue una faltita también, ¿no? Porque en la otra hubo un desplazamiento del brazo para el empujón. Acá ni eso. Es un apoyo apenas. Bueno, lo que sí, Pablo, me parece que si cobra, le cobró la otra, tendría que cobrar esta, ¿no? Son muy similares. Sí, pero... Hay una diferencia así, como así vos. Hay diferencia. Hay diferencia. Mirá, creo que lo están discutiendo entre ellos, ¿eh? No te ponen de acuerdo. Y que le debe estar diciendo, pará, me hiciste cobrar la otra, Negri. Este no. A ver. Cobró gol. Cobró gol. Gol de River. Maldito bar. Yo fui hincha del bar, pero no. No, ya lo perdí, todo el cariño que tenía con él. Hay gol del equipo de River. Lo hace Jonathan Dos Santos. El segundo de River. Gol de River, Jonathan Dos Santos. River 2, plaza 0. Golazo. Perdón, perdón, Leo. Entró para eso. El barro nos pone locos a todos. Pero ahí está, Jonathan Dos Santos, festejando un gol que en mi concepto está bien concedido porque en la anterior, en el anulado, hay empujón. Acá hay apenas un mero apoyo. En una jugada donde no hay disputa del balón, se dejó caer Amaral. El árbitro la revisó. Convalida el gol. Dos Santos entró a refrescar al equipo de River. Y no más que refrescarlo, le pone una enorme bocanada de aire fresco para respirar tranquilo y para congelarlo a un Plaza Colonia que nunca tuvo capacidad de reacción. Lo intentó apenas y no pudo. Va a ganar River y va a ganar bien. Fútbol por tarde.